... Las campanadas indican que aquí nace un nuevo espacio para recordar a las personas que han muerto viviendo en la calle. Estamos en una pasarela que era un espacio abandonado al interior del cementerio y que fue destinada para que podamos tener este lugar de memoria donde recordamos los cuerpos y donde recordamos los nombres de quienes fallecen en situación de calle en Chile. En Chile hay más de 20.000 personas que viven en la calle. Cuando mueren son sepultadas en espacios comunes y tras un tiempo reducidas a cenizas. El mausoleo Memorial Dignidad es un lugar creado especialmente para ellos. Un proyecto impulsado por la Fundación Gente de Calle, la Universidad Católica, municipios y las CPC. Le permite a muchas personas que probablemente fueron enterradas sin saber quiénes eran sin tener quien las acompañe a ser reconocidas, dignificadas. El mausoleo ubicado al interior del cementerio general en Recoleta tiene 372 nichos. En agosto se realizará el primer traslado y ceremonia fúnebre. 49 personas que fallecieron en la calle serán sepultadas aquí. Nosotros vamos a recuperar esos cuerpos de aquellos que fallecieron entre 1992 y el año 2019 siendo consideradas personas en situación de calle y vamos a asegurarnos de que sus restos y sus nombres permanezcan en este lugar de memoria. Una iniciativa pionera en el país, la Fundación Gente de Calle trabaja para replicarla en otras ciudades de Chile. 50 personas que fallecieron en otras ciudades de Chile.